Bien, recientemente la Consejería de Familia, de hecho lo dijo al inicio de legislatura, anunció que estaba trabajando en una ley de atención residencial. Vienen ustedes ya de varios procesos judiciales que han tumbado los decretos que pretendían regular dicha atención. Y aunque la he escuchado repetir en muchas ocasiones que esto eran cuestiones de forma y no de fondo, algunas son cuanto menos debatibles. Por eso hoy le formulo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el planteamiento de la Junta de Castilla y León para redactar esta ley? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la Consejera de Igualdad y de Familia, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señora Domínguez. Perdóneme que no la mire por la posición que tenemos. Nosotros vamos a desarrollar en esa ley el proyecto que sabemos que usted comparte con nosotros a gusto en mi casa. Un proyecto pensado para las personas y centrado en la atención personalizada de las personas que viven en las residencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Domínguez Arroyo. Hoy no me ha dicho nada de la forma y el fondo de lo que dice el Tribunal Superior de Justicia. No sé si no tener memoria económica es una cuestión de fondo o de forma, señora consejera. Se lo decimos desde ya, sin un blendaje económico, esa ley va a hacer muerta y no va a servir para cuidar a nuestros abuelos y abuelas. Y por la cuestión económica, que fue por la que en 2016 tumbó un primer decreto el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en 2018 hacen un segundo intento, les vuelven a tumbar el decreto, ustedes presentan un recurso de casación y en verano de este año el Tribunal Supremo ya es el que les dice que su decreto no vale. Y un inciso a este colofón, que todos estos procesos judiciales los vamos a pagar en costas todas las familias de Castilla y León. Vaya jugada la suya, su pifia judicial es el pago de todos los castellanos y leoneses. En todo caso, intentemos mirar al futuro, a ver si el Partido Popular aprende de sus errores y ahora sí que escucha. Pero que escuchen no solo a los grupos cuando se tramite esta ley, que escuchen a las enfermeras que advierten que su modelo rebaja las ratios de profesionales. Escuchen a los fisioterapeutas, a los terapeutas ocupacionales, a los psicólogos y educadores sociales que ven que no van a tener cabida en ese modelo residencial que ustedes pretenden. Escuchen a las auxiliares, las responsables directas del cuidado de nuestros mayores en ese modelo que tanto alaban en mi casa, pero que como ya le dije hace poco no es pintar paredes y poner una cocina, es poner recursos, es poner personal y es poner mayor inversión. En Podemos vamos a trabajar por esa ley, pero sobre todo vamos a trabajar por las situaciones del personal y al menos en tres cuestiones fundamentales. La primera de ellas, defender las condiciones laborales de las enfermeras de las residencias, que cobran mucho menos que las de SACIL y que además no puntúan de igual forma en los concursos públicos de empleo. Igualdad salarial y condiciones laborales para estas profesionales. En segundo lugar, exigir una ratio adecuada para evitar las sobrecargas de trabajo que hoy por hoy viven las auxiliares con el modelo en mi casa, con una gestión adecuada de ese modelo. Y en tercer lugar, garantizar equipos multidisciplinares, que haya una atención integral para nuestros mayores, que fisioterapeutas, educadores sociales, psicólogos, trabajadores sociales trabajen en las residencias y lo hagan en condiciones dignas. Queremos una atención residencial integral y digna para nuestros mayores, cuidarles como ellos han cuidado de nuestras familias, pero también queremos unas condiciones de trabajo dignas para el personal. Mire, yo creo que esa es la clave de su consejería y estaría bien que no le olvide nunca la de cuidar y la de ser cuidados. Así que dignifique ese trabajo de cuidados. Muchas gracias. Para un turno dúplica tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad, la señora Blanco Llamas. Muchas gracias, señor presidente. No tenga dudas, señora Domínguez, que no lo olvidamos nunca. Nuestra consejería es la consejería de las personas. Y si los servicios sociales de Castilla y León están donde están, es por los grandes profesionales que tiene, a los que les reconocemos su trabajo, por supuesto, y estamos apoyándonos siempre. Usted me habla de la memoria económica. La ley tendrá una memoria económica. La ley irá dotada presupuestariamente, no tenga ninguna duda. Y efectivamente, el modelo en mi casa no es pintar paredes. El modelo en mi casa se centra en unidades de convivencia. Se centra en el proyecto personal de cada una de las personas, de cada uno de los mayores que van a ocupar esas unidades de convivencia. Se centra en una profesionalización mayor y en una formación de todas las personas que atienden a esas personas mayores. Se centra en una especialización en que esas personas mayores tengan un tutor o una persona de referencia que sean siempre los mismos que los atienden. Usted hablaba del decreto de servicios sociales. Lo que nos dijeron es que había defectos procedimentales. Respecto al traslado del proyecto a las entidades locales competentes, a pesar de haber estado colgado en gobierno abierto. Respecto a la audiencia de los colegios profesionales, por el plazo concedido en el trámite de consulta previa y trámite de audiencia, nunca se cuestionó el fondo del mismo. Estos trámites que nos indicaban se están subsanando. Habla de los ratios. El decreto precisamente lo que hace es aumentar los ratios de personal. El decreto lo que hace es redistribuir ese personal en función de las necesidades que tengan los residentes. Eso es lo que hace el decreto. Y darles formación. Y darles especialización. Aumentar esos ratios de personal. Eso es lo que vamos a trasladar a la ley de atención residencial, como es puesto en numerosas ocasiones. Pero además queremos que esa ley sea amplia. Que sea una ley de consenso. Que incluya aspectos como las sujeciones mecánicas o las sujeciones químicas. Compromiso de este Gobierno. Que incluya los avances tecnológicos que se están presentando de colaboración sociosanitaria. Queremos que todo eso esté incluido en la ley. Que la ley de atención residencial sea un modelo para España. Y que siga situando a los servicios sociales de Castilla y León a la cabeza como lo hacen ahora mismo. Muchas gracias.